Ojos que no ven, corazón que no siente, por eso es que está cega desde los 20 Y siempre tiene presente, que es una baby inteligente Y tiene su ego por las alturas, después de veras de esa linda cintura No te hagas que conozco tus locuras, pero no me importa lo que hagas Carita inocente que engaña cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami vámonos a fuego Carita inocente que engaña cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami vámonos a fuego La dulzura de tu piel como que sabe a miel, baby solo dame un chasis yo te seré fiel Dame todo lo que tienes, dale para atrás, que me encanta tu manera de cuerpo mover Y ragata, ragata, esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente, pero ella en la cama es una loca de ascarra Boom boom mami mami mami, mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente, con tus perreíto dañándome la mente Boom boom mami mami mami, mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente, con tus perreíto dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Me mata el deseo de querer seguir con esto Yo que no soy bueno haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto Pa' no perder mi tiempo, por supuesto Gatita se te nota que te gusta la aventura Como tú no hay otra con tanta calentura Pegadito al vestidito, tremenda figura Contigo repito, cualquiera locura Me busco pa' que te bajes lo tensa Ya que soy tu cabrón, tú sinvergüenza Nunca lo piensas en el sexo no intensa Igual que tú, yo soy la mala insolvencia Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Yo siento que engaña cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vamos, no afuera Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Forty proof and I'm on, my money been longer I'm in it, she gone, she be screaming out harder I play for the win, tell your girls to come with me Got dollars to spend, you be leaving home and be What the cost, I'm all in, these bitches is all tense What a war, they crawling, one look and she falling Can't hate on my ego, what you jogging at me for? Still slinging them kilos and taking off like Migos Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Glowin', walkin' with a limb when I'm throwin', I'm golden 50 on my plate for a getaway Pour a whole eighth in my lemonade Love from the east side, throw the peace sign All up in the meantime, I'm a C-Shine Showin' out my pocket, she gon' back it up Cleavage in my face while I ain't had enough Lil' baby wanna take it Walkin' around feelin' shameless In the whip, I'm rollin' Cruisin' in the tent like it's stolen Ay, I'ma have me a whiff, she ain't classy She asked me to smash in the whip, huh Bow down to your highness Ay, baby, keep on workin', how I like it? Boricua, morena, Dominicana, Colombiana Boricua, morena, Cubana, Mexicana Boricua, morena, Dominicana, Susana Boricua, morena, Cubana, Cubana, Mexicana Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Por tonta me perdiste Y con otro te volviste Pero al final fui este chiste No me quisiste Y ahora ando por ahí Desde que me dejaste Ahogado en Genesí Pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos Vuelvo a recordarte Tenía un corazón Pero tú lo quebraste Y ahora ando por ahí Desde que me dejaste Ahogado en Genesí Pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos Vuelvo a recordarte Tenía un corazón Pero tú lo quebraste Me jugué Me jugué Me jugué Me jugué Me jugué Tu amor Me jugué Me jugué Me jugué Me jugué Tu sabor Y ahora que no te tengo Te busco en otros besos Te busco en otros besos Te busco en otros besos Y ahora que no te tengo Te busco en otros besos Te busco en otros besos Te busco en otros besos Cerrí la puerta que abriste Sentado en el desastre que hiciste Llorando en la cama en la que dormiste ¿Cómo es posible? Y ahora ando por ahí Desde que me dejaste Ahogado en Genesí Pa' poder olvidarte, me meto un par de tragos Vuelvo a recordarte, tenía un corazón Pero tú lo quebraste Y ahora ando por ahí, desde que me dejaste Ahogado en Genesí, pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos, vuelvo a recordarte Tenía un corazón, pero tú lo quebraste Me buqué, me buqué, me buqué tu amor Me buqué, me buqué, me buqué tu sabor Y ahora que no te tengo, te busco en otros besos Te busco en otros besos Y ahora que no te tengo, te busco en otros besos Te busco en otros besos Con mis manos arriba Igual extrañas a alguien Con mis manos arriba Igual extrañas a alguien Oh 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 Su físico y cultura, su cuerpo unas culturas Te extraño como nunca ya que siempre dejas huella No me expliques nada, ya yo sé la situación Sangro por dentro, rompiste mi corazón Porque aún te quiero si tú no tienes perdón Ahora soy peor por culpa de tu traición Las rosas son rojas, las violetas azules Arrancando los pétalos, tirándolo pa' las nubes Ya no te necesito, pero a la vez yo te quiero Y a veces no te quiero, pero como te necesito Ella es una bella, caliente como Pompeya Brilla como estrella y la verdad no hay como ella Con su físico y cultura, su cuerpo unas culturas Te extraño como nunca ya que siempre dejas huella Ya supe dame que lo nuestro fue historia Fue lindo lo vivido, me sentí en la gloria Pero muchas veces tú me dejaste sola Sin cariño y sin amor a tu volumen la consola Y disculpa si puse mis ojos en otros Que cuando te buscaba tú no estabas en la foto Poco a poco se arruinó lo de nosotros Aún te amo y yo igual tengo el corazón roto Y no sé si el volver al estar contigo Me llegué a doler y sea mi castigo Porque sé que tú igual vives dolido Pensando que te olvide aunque si no haya sido BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB La mano que te alimenta no se mueve En el mundo que yo vivo no se duerme Que te quieres ir, bueno, buena suerte Que yo no me sé tu nombre que me acuerde La mano que te alimenta no se mueve En el mundo que yo vivo no se duerme Que te quieres ir, bueno, buena suerte Que yo no me sé tu nombre que me acuerde Subí de puesto y nunca me lamento De haber dejado a muchos en el intento Pa' superarme y ser quien soy I'm a star with my boy Ando con una rubia que le gusta de lo blanco Se la pasa conmigo ya que me ve como un manco Y no es que ya me gusta tanto Pero no me ve rico siendo franco De mí, de mí, siempre habla de mí Mi fucking enemy, siempre me hace reír Mi futuro nunca lo van a leer Yo sé que va a coronar, nadie me va a detener Y varios ni la van a entender Cuando yo esté en la cima, no vengan a joder Yo sigo mi camino enfocado en mi norte Sé que mi destino no es algo que te importe Hay tantos mamabichos que me quieren llevar corte Porque mi flow no es algo que soporte Demasiada, demasiada envidia Se le notan las miradas desde que he cambiado mi vida Demasiada, demasiada envidia De diferentes direcciones Quítate la máscara Fucking descarada Tanto maquillaje no va a esconder tu verdad Demasiada falsa Lo apreciento Pero te confundes sin sensualidad La mano que te alimenta no se muerde En el mundo que yo vivo no se duerme Tú te quieres ir, bueno, buena suerte Que yo ni me sé tu nombre que me acuerde Soy vicioso Al sabor de la mujer Un monstruoso Con ganas de comer Me transformo en un novo Y si te llevo a coger Caperucita a mi cama Tú vas a volver Si saben cómo me pongo Estoy ready pa' la acción Esta noche te propongo Darnos sin corazón Viste de rojo y no tiene calzón Y sé que igual sientes Pasón en la habitación Te apuesta pa'l desastre Quiera que la abuse y que la ate Hoy te doy jaque mate Te voy a hacer todo lo que escuchaste La luna ha salido Estoy perdido en tu hechizo Me siento un maldito Ya que te quiero pero solo por tu grito Soy vicioso Al sabor de la mujer Un monstruoso Con ganas de comer Me transformo en un novo Y si te llevo a coger Caperucita a mi cama Tú vas a volver Caliente su temperatura Y es peor con un blunt Se siente su calentura Al momento de la acción Mojaita, mojaita, mojaita Una sucia disfrazada la ñañita Bebecita, bebecita, bebecita Te digo cosas rica que se que te excita Alimentame con tu cuerpo Mientras me pongo intenso Tanto deseo, tanto deseo por mi mente Ya ni pienso A todos los hombres lo deja en el friendzone Mi caperucita Aquí termina el cuento Soy vicioso Al sabor de la mujer Un monstruoso Con ganas de comer Me transformo en un novo Y si te llevo a coger Caperucita a mi cama Tú vas a volver Nuestro tiempo entertainment Ray effective Days gone on the mix Yo, ha Nego Soy vicioso, soy vicioso Rap, rap, rap Un monstruoso, monstruoso Te creí el cuento de que eras especial Que a ti si te podía amar Ahora mírame llorando aquí Queriéndote cada día No fuiste sintocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras Cómo sigues adelante Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras Cómo sigues adelante Y cuantos tragos Tengo que necesitar Para que de mi mente Te pueda sacar Parecía que era muy imposible Que ni siquiera el tiempo me puede ayudar Y espero que al final encuentres lo que tanto buscas Si es otro hombre espero que con el te luzcas Tus amenazas ya no me asustan Ya que al final no es mucho lo que tú me gustas Perfeccionaste tu labia con tus mentiras Haciéndome creer en ti cuando me miras Muchas ignoré Y a muchas ni le hablé Ahora eres tú el que no quiero conocer Un trago Dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos Cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Un trago Dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos Dos tragos Cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Ella me borracho Buscando una explicación Ya que no entiendo Por qué jodiste la relación No fuiste sinto cable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tu lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte, yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras, como sigues adelante Yo quería amarte, yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras, como sigues adelante Yo quería amarte, yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras, como sigues adelante Yo quería amarte, yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras, como sigues adelante En solo un tratamiento la tiento, la prendo a cien por ciento Sintiendo el efecto pa' arriba, pa' abajo y pa' centro, pa' adentro La quiero en mi cama pa' coger sin sentimientos Doce a doce, te tengo en pose Después dice que no me conoce, para baby no me antojes Asesina y lo quiera, estás casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo Asesina y lo quiera, estás casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Actúa inocente, pero rebelde Y una serpiente, mamacita caliente, se nota a la loca que le puse la coca Bailando reggaeton, solita se toca La juca le gusta la ruca, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Me gusta la sucia, se gusta, me gusta, me gusta, me gusta Asesina y lo quiera, estás casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo Asesina y lo quiera, estás casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo 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 L-L-L-A-I-T-E-G-A-T-U-L-A-I-M-A-B-Y-O L-L-A-I-T-E-G-A-T-U-L-A-I-M-A-B-Y-O L-L-L-A-I-T-E-G-A-T-U-L-A-I-M-A-B-Y-O L-L-L-A-I-T-E-G-A-T-U-L-A-I-M-A-B-Y-O Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Forty proven I'm on, my money been longer How many she gone, she be screaming out harder I play for the win, tell your girls to come with me Got dollars to spend, you be leaving home empty What the cost, I'm all in, these bitches is all tense What a war, they crawling, one look and she falling Can't hate on my ego, what you drugging at me for? Still slanging them kilos and taking off like Migos Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Glowin', walkin' with a limb when I'm thrown Then I'm golden 50 on my plate for a getaway Pour a whole eighth in my lemonade Love from the east side, throw the peace sign All up in the meantime, mama sea shine Showin' out my pocket, she gon' back it up Cleavage in my face while I ain't had enough Lil baby wanna take it Walkin' around feelin' shameless In the whip I'm rollin', cruisin' in the tin like it's stolen Ayy, I'ma have me a whip, she ain't classy She asked me to smash in the whip, huh Bow down to your highness Ayy, baby keep on workin' how I like it Boricoa, morena, Dominicana, Colombiana Boricoa, morena, Cubana, Mexicana Boricua, los fueron a todas, Dominicana, Colombiana Borico Turcullo, las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Ojos que no ven, corazón que no siente Por eso es que está cega desde los veinte Y siempre tiene presente Que es una baby inteligente Y tiene su ego por las alturas Después de veras esa linda cintura No te hagas que conozco tus locuras Pero no me importa lo que hagas Carita inocente que engañe a cualquiera Pero bailando le sale la ofiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Carita inocente que engañe a cualquiera Pero bailando le sale la ofiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego La dulzura de tu piel como que sabe a miel Baby, solo dame un chasis y yo te seré fiel Dame todo lo que tienes, dale para atrás Que me encanta tu manera del cuerpo mover Y ragata, ragata Esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente Pero ella en la cama es una loca de ascarra Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando tu cuerpo Te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando tu cuerpo Te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Me mata el deseo de querer seguir con esto Yo que no soy bueno haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto Pa' no perder mi tiempo, por supuesto Gatita se te nota que te gusta la aventura Como tú no hay otra Con tanta calentura Pegadito al vestidito Tremenda figura Contigo repito Cualquier locura Me busco pa' que te bajes lo tensa Ya que soy tu cabrón, tú sinvergüenza Nunca lo piensas en excepción intensa Igual que tú Yo soy la mala insolvencia Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo Te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo Te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Yo siento que engaña a cualquiera Pero bailando me sale la fiera Esto no es un juego Mami, 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 mami Ojos que no ven, corazón que no siente Por eso es que está cega desde los 20 Y siempre tiene presente Que es una baby inteligente Y tiene su ego por las alturas Después de esperarse esa linda cintura No te hagas que conozco tus locuras Pero no me importa lo que hagas, oscura Carita inocente que engaña cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Carita inocente que engaña cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego La dulzura de tu piel como que sabe miel Baby solo dame un chance yo te seré fiel Dame todo lo que tienes dale para atrás Que me encanta tu manera del cuerpo mover Y ragata, ragata Esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente Pero ella en la cama es una loca de ascarra Bum bum mami, 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 voy aciera Bum bum mami mami, mueve tu cintura con locura mami Ya my mommy ya Pensando tu cuerpo te quiero de frente Con tu perreito dañandome la mente Burmy bum mami mami mami, mueve tu cintura con locura mami validation mami uen promises Bum bum mami 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 ν abre tu cintura con locura mami M δ 멈 SEAKO DER D Angels 37 Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Me mata el deseo de que decidí con esto Yo que no soy bueno haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto Pa' no perder mi tiempo, por supuesto Gatita se te nota que te gusta la aventura Como tú no hay otra Con tanta calentura pegadito al vestidito Tremenda figura contigo, repito Cualquiera locura Me busco pa' que te bajes lo tensa Ya que soy tu cabrón, tú sinvergüenza Nunca lo piensas en excepción intensa Igual que tú, yo soy la mala insolvencia Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Boom, boom, mami, mami, mami Mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Yo siento que engaña a cualquiera Pero bailando no sale la fiera Esto no es un juego Mami, vamonos a fuego Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores 40 proof and I'm on My money been longer I'm in it, she gone She be screaming out harder I play for the wind Tell your girls to come with me Got dollars to spend You be leaving home and repeat What the cost, I'm all in These bitches is all tense Water, 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 crawlin' One lick and she fallin' Can't handle my ego What you juggin' at me, boy Still slangin' them kilos And takin' off like Migos Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Glowin', walkin' with a limb when I'm throwin', I'm golden 50 on my plate for a getaway Pour a whole eighth in my lemonade Love from the east side, throw the peace sign All up in the meantime, I'm a C-Shine Showin' out my pocket, she gon' back it up Cleavage in my face while I ain't had enough Lil baby wanna take it Walkin' around feelin' shameless In the whip, I'm rollin' Cruisin' in the chin like it's stolen I'ma have me a whiff, she ain't classy She asked me to smash in the whip, huh Bow down to your highness Ay, baby keep on workin' how I like it Boricua, Morena, Dominicana, Colombiana Boricua, Morena, Cubana, Mexicana Boricua, Morena, Cubana, Mexicana Las quiero a todas, Dominicana, Colombiana Boricua, Morena, Cubana, Mexicana Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Me quedé... Me quedé... Me quedé... Y con otro te volviste... Pero al final fui este chiste... No me quisiste... Y ahora ando por ahí, desde que me dejaste Ahogado en Genesis, pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos, vuelvo a recordarte Tenía un corazón, pero tú lo quebraste Y ahora ando por ahí, desde que me dejaste Ahogado en Genesis, pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos, vuelvo a recordarte Me meto un par de tragos, vuelvo a recordarte Tenía un corazón, pero tú lo quebraste Me huqué... Me huqué... Me huqué... Tu amor Me huqué... Me huqué... Me huqué... Tu sabor Y ahora que no te tengo... Te busco en otros besos... Te busco en otros besos... Cerrí la puerta que abriste... Sentado en el desastre que hiciste... Y ahora ando por ahí, desde que me dejaste Ahogado en Genesis, pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos, vuelvo a recordarte Tenía un corazón, pero tú lo quebraste Y ahora ando por ahí, desde que me dejaste Ahogado en Genesis, pa' poder olvidarte Me meto un par de tragos, vuelvo a recordarte Tenía un corazón, pero tú lo quebraste Me huqué... Me huqué... Me huqué... Me huqué... Tu amor Me huqué... Me huqué... Me huqué... Tu sabor... Me huqué... 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 Me hué... Me huqué... Me hué... 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 Me Igual la extrañas ahora